Hola que tal amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal en esta ocasión les quiero explicar la razón por la que he estado subiendo últimamente vídeos acerca de la página de FX Trading y la verdad es que me entró curiosidad por probar este sistema yo entiendo que este sistema es muy como decirlo arriesgado han habido páginas muy similares que ya han caído ya han cometido fraude por decirlo así es decir han dejado de pagar en cualquier momento y han desaparecido completamente yo tengo muy claro eso y quiero hacérselo saber hay muchas personas muy involucradas en este negocio invitando a todo tipo de personas a invertir en esto y pues considero que es un enorme riesgo invertir en esta página sin embargo yo lo hice por curiosidad y porque pues ya considero casi por perdido ese dinero esos 100 dólares sin embargo sé que esta página va a estar pagando por algún tiempo no les puedo decir cuánto tiempo quizás esté por un año, un año y medio, dos años y bueno, quería aprovechar el momento y ver si puedo sacarle un pequeño provecho a esta página como les comenté en el vídeo anterior una persona, bueno la persona, el líder por decirlo así que me inscribió, que me dio la información de este proyecto pues me patrocinó también una cuenta de 300 dólares la cual como ya dije al día va a estar generando 4.5 dólares aproximadamente el retiro mínimo es a los 50 dólares así que como en dos semanas y media más o menos voy a poder hacer un retiro y si obviamente esta página pues les digo que está pagando y va a estar pagando durante un tiempo que no sabría decirles sin embargo pues quiero aclarar que sigo trabajando con mis otros negocios junto con ADN sigo también en lo de la venta de tiempo aire y también por supuesto sigo generando ingresos a través de mis vídeos de YouTube cosa que es lo que más recomendaría sobre todo aquellas personas que tienen algún conocimiento alguna experiencia que les gustaría compartir también pueden generar ingresos por ese medio y es algo que considero completamente seguro y algo que seguirá ahí durante muchos muchos años más y bueno pues habiendo dicho esto era principalmente lo que les quería compartir en este vídeo sigo con prácticamente todos los negocios al mismo tiempo y soy una persona algo curiosa que me gusta pues conocer diferentes sistemas conocer pues un poco de todo porque realmente de esa manera te das cuenta que es bueno, que sirve, que no sirve y bueno como funciona este mundo en general así que pues si tienen alguna duda sobre alguno de los negocios que manejo alguno de los negocios que mencioné si quieren ayuda en algún aspecto pues manden mensaje pueden contactarme a través de mi página de Facebook no se olviden de seguirme en mis redes sociales principalmente en Instagram quiero llegar a más gente quiero crecer en esta red social y en la descripción de este vídeo como también en la descripción de los últimos vídeos les voy a dejar el link a mi chat de Whatsapp Business para que me contacten por si quieren pues conocer más a fondo alguno de mis negocios ahora sí, eso fue todo por este vídeo espero les haya gustado de verdad compartanlo suscríbanse a mi canal que este año llegamos a los 100,000 suscriptores amigos hasta luego